Te alabaría, señor, por eso di... ¡Torambolo, ven y saludale a Facundo! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Hola, Facundo! ¡Hola, hola, camarón Coco! ¡Hola! ¡Torambolo divino! ¡Todo tiene que volver a mí! ¡Qué lindo! ¿Cómo es esa canción? ¡Yo la sé también! ¡Yo también la sé! ¡Mira, Facundo! ¿Querés tú volver a mí? ¡Cómo te extraño, mi amor! ¿Por qué será? ¡Ay, no me la sé! ¡No me la sé, Facundo! ¡Enséñame! ¡Estoy comiendo panetón con un mono! ¡Panetón! ¡Qué rico! ¿Qué atamos la Navidad? ¡Y mírame! A ver, ¿qué es eso, burrito? ¡Soy un árbol con un plátano en un mono comiéndome un plátano jodido! A ver, ¿cómo es el mono? ¡Enseñale a Facundo cómo es el mono! así es el mono muy bien yo también tengo mi plátano me gustan los plátanos soy el mejor mono soy un mono pelando ah muy bien ¿de qué color es tu plátano? ¿el plátano es amarillo o es blanco? hola Gaelito hola hola Facundo saluda a Gael hola amigo Gael hola amigo Gael Gael saluda a mis amigos hola Facundo hola Leonardo ahorita va a salir Leonardo que aparezca Leonardo Leonardo ¿dónde te fuiste? que aparezca Leonardo ay mamachita a ver vamos a ahí está hola Leonardo que aparezca Leonardo uno, dos, tres muy bien mientras se vienen los amigos vamos cantando una cancioncita vamos a escuchar una cancioncita porque todos somos muy importantes ¿ya? vamos a esperar ay me toreé no importa tu color si yo fuera mariposa si yo fuera mariposa gracias daría por mi cara a Dios si yo fuera un rey señor gracias daría por mi cantar si yo fuera un pez de color un salto daría para hacerte reír gracias soy señor por ser quien soy pues me diste razón el poder sonreír me diste a Jesús que tu hijo yo soy y gracias soy señor por ser quien soy si yo fuera un elefante mi trompa señor yo haría soñar si yo fuera un canguro hasta altos podría acercarme a ti culpo fuera yo señor tu gracias daría por verme también la gracia soy señor por ser quien soy pues me diste razón y el poder sonreír me diste a Jesús y tu hijo ya soy mi gracia soy señor por ser quien soy si yo fuera un alombriz en tierra señor viviría feliz y si yo fuera un canel gracias por mi sonrisa haría si yo fuera un alombriz gracias daría por mi pelo gobernado gracias soy señor por ser quien soy pues me diste razón y el poder sonreír me diste a Jesús y tu hijo ya soy y gracias soy señor por ser quien soy pues me diste razón y el poder sonreír me diste a Jesús y tu hijo ya soy y gracias soy señor por ser quien soy ay qué linda canción me gusta esta es otra versión de la que escuchamos ayer muy bien chicos ay admitir vamos a poner acá ya está chicos muy bien vamos a dejar de compartir ya está vamos chicos muy bien hola hola muy bien chicos ¿cómo están? ¿cómo están mis amigos? hola Facundo ya les ayudé Kael también hola Danica hola Danica hola mi amiga Rafaela hola Leonardo mi amor mi amor mi amor dime escucha escucha yo tengo dulces para comer ¿cómo? ¿tú no tienes qué? tengo dulces ah ¿tienes unos dulces para comer? sí muy bien pero no comes muchos dulces porque después te vas a enfermar ya mami no muchos dulces ya ya muy bien poquito nada más ya hola Yelicita hola Leonardo hola Camila chicos qué lindos están sus videos me encantan sus videos me encantan me voy a desmayar ay mamachita para adelante ay mamachita vamos ay mamachita muy bien chicos qué bonito están muy lindos parecen doctores de verdad qué bonito ay mi Leonardo con su uniforme me encantan todos los videos muy bien chicos entonces el día de hoy vamos a hacer una aquí está una sílaba ya hemos aprendido la PA la P y hoy día vamos a hacer muy bien Facundo vamos a hacer la PI acá está la P con la I sonora PI miren tengo algo en mi bolsillo tarán tarán a ver au au pero bueno todavía puestos en el bolsillo quieren saber qué es ya despacito ya cuenten en decenas a ver hasta cincuenta diez veinte treinta cuarenta cincuenta ay mamachita ay mamachita ay ya 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 qué cosa creen que es qué será qué será qué creen que es cuántos qué será qué será qué será a ver cúter un cúter ay no cúter me voy a cortar qué será a ver voy a ver empieza con PI con PI empieza con PI y está acá de otro dime 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 papi en la última vez cogí la cinta de mi casa me corté en el era con el escúter en la última vez y bajo de la mesa pero macundo si hemos hecho los objetos peligrosos no se agarra la el el cúter mamachita peligroso seguro que no se entraba esa clase miren acá lo tengo para que funcione este este mouse necesita algo qué necesita a ver para que funcione el mouse sí sí qué qué cosa me dijeron una pila una pila a ver vamos a ver pero yo tengo en mi bolsillo unas pilas algunas algunas de las que he coleccionado miren a ver cuántas tengo una dime mami dime corazón te escucho danica te escucho si te escucho mi amor por aquí me duermo yo toqué esto y me chequee un dedo ahí se chequee se chequee un dedo seguro lloró así lloró así pi 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 con la pi oye aquí miren hay cómo lloró danica cuando chequee el dedo así Así lloró Danica Pi, 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 pi Así lloró Y esta pila También empieza con pi Pila Pila Pila, muy bien Tengo una colección de pilas Muy bien A ver chicos, les tengo unas figuritas acá Voy a traer Tarán, tarán Justo, primero A ver, ¿qué es esto? ¿Qué será? ¿Qué es esto? ¿Lo qué? Es una pila Así como mi pila Una pila Pila, aquí está A ver, voy a preguntarle A ver, le voy a preguntar a Leonardo Leonardo, ¿te fuiste? Acá está Leonardo Mami Ahí, 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 ahí Corre, corre, Leonardo Escuchen Escuchen, a ver Micros A ver, Micros Voy a empezar a preguntar Uno, dos, tres Que cierren los micrófonos Solo le voy a preguntar a Leonardo A ver Leonardo, escúchame Claudia, te escucho Ahí está, Claudia Claudita Ay, qué linda es Ya, muy bien Leonardo, te pregunto ¿Dónde puedes usar Una pila? ¿En qué puedes usar Una pila? ¿En dónde Usas una pila? ¿A qué le pones Pila? A tu juguete De repente A tu control A tu juguete ¿No? Hay algunos juguetes Que vienen Con pilas Por ejemplo Le voy a poner Una pila Al torombolo A ver Torombolo Aunque torombolo No necesita pilas Porque es muy eléctrico Igual que la mis Olga Vamos a poner Una pila Torombolo El torombolo Está estático Vamos a poner La pila Torombolo Te voy a poner Una pila A ver La pila Para el torombolo Ya Ahí está Ahí está Ahí está Miren cómo Torombolo 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 Hay que sacar La pila Al torombolo Ya Le saqué La pila Al torombolo Torombolo Te pusiste Ese eléctrico Con la pila Vamos a sacar La pila Danica Amigo Amigo Dime mi amor Dime 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 ¿Puedo hablar con él? ¿Con cuál? ¿Con el torombolo? Sí Allá habla Hola Danica Te voy a cantar Una canción Danica Con el torombolo ¿Qué? Torombolo Así no se habla Si dice Amiguita linda Preciosa De los rulitos Más lindos Ya Le voy a decir Amiguita linda Preciosa De los rulitos Más lindos Y preciosos Se llora Que llora Que llora Que llora Que llora ¿Cómo se llama? Llevo torombolo ¿Cómo se llama? Llevo torombolo Pipi pipi Torombolo Dime Mi Torombolo va a dar pedo Ah ¿Cómo se llama? ¿Dale? Se fue el torombolo Se resistió el torombolo Es que es un títer el torombolo ¡Ay, un león! ¿Qué es ese? Muy bien, chicos. Entonces, aquí es el puesto. Miren, he puesto la pila. Voy a escribir acá. Pi. Pi. Ahí está la pi. Pi. La. Pila. Pila. Vamos a borrar su pipí de dándica. Muy bien. Aquí tengo otra figura. A ver, vamos a ver. Ay, mi Claudita. Ya está. A ver, ¿qué figura será esta? Piña. Pi. Hola, Adriana. No te había visto. Piña. Una piña. Vamos a poner acá la piña. La piña también empieza con pi. Así como lloró cuando se cayó. Pi, 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 pi. Pi. La P con la I. Pi. Pi, piña. Ya está la pi. Pi, piña. Acá tengo otra figurita. Aquí está. Esto es lo que les gusta. A ver, adivinen. A ver, adivinen. Ah, en verano nos ponemos nuestra ropa de baño y no queremos ir a la playa. No, no queremos ir a la playa. Queremos ir a la, para bañarnos. A la piscina. Está en la piscina. Está en la piscina. Está en la piscina. Yo quiero ir a la piscina. Para traer a mí mi ropa de baño. Mi ropa de baño me voy a poner para irme a la piscina y voy a nadar. Con mi patito acá, con mi flotador. Ahí ya tengo flotador incorporado. Muy bien. Ahí está mi piscina. Con un amigo. Piscina. ¿A quién le gusta ir a la piscina? Yo, yo. A mí me gusta ir a la piscina. Vamos a ir a la piscina. Otra vez la luz. A mí. Dime, mi amor, dime. Dos danas. A la piscina. A la piscina. A nadar. Vamos a nadar. A ver, todos naden. Zampollete, zampollete. Ahí está. Sí. Vamos a escribirlo a lo peruano, ¿ya? Con C nada más. Piscina. Sí. Piscina. A ver, vamos a acercar un poquito más. Ahí está. Piscina. Muy bien. ¿Quién me hablaba? Adriana. Sí. ¿Qué me querías decir, Adrianita? Te quería decir que no puedo ver nada. Ahí, ahí, ahí. Ahí pueden ver. Sí. Ya, si no te presto piletes. Está muy lejos, ¿no? Ya, ahí sí se ve. Ahora acá, ¿qué será esto? Uy, se van, ¿no? Se escapan. ¿Por qué se escapan? La señal está rara, ¿no? Es un pie. A ver. Es uña. Este pie, ¿de quién será? No, huele rico, talquito. Huele talquito. Pi. Muy bien. La pi. La pi. ¿Qué? Pie. Ahí está. Pie. Muy bien. Tenemos algunas imágenes con la pi. Vamos a repetir. Pie. La. A ver, lee. A ver, más cerca. A ver, más cerca. Ahí está. Pie. Pie. Pégame, pie. 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 Pieña. Pieña. Muy bien, Rafaela. Pie. Piscina. Pie. Piscina. Piscina. Pie. Ah, muy bien. Pie. Muy bien. A ver, he visto que hay algunos niños tienen su pi. A ver, encígame la pi. Está su pi. Muy bien, su pi. Muy bien. Ya no necesito decirle ya. Ustedes tienen que saber. Si me toca la pi, traigo la pi. A ver, acá leemos. Pa. Lee. Pa. Pa. E. Pa. Pe. Pi. Pi. Hasta ahí. Pa, pe, pi. Muy bien. De papá, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Ese es su pi. Ahora vamos a ver una, una, un videíto de la pe. A ver, ¿cómo suena la pe? Pe. A ver, es la pe. 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 Con la A. Pa. Con la E. Pe. Pe. Con la I. Pi. Muy bien, chicos. Vamos a ver ahora nuestro videíto de la pi. A ver, primero vamos a ver. Primero vemos mi PPT. Primero vamos a ver el PPT aquí en la banquita mágica. Tarán, tarán, tarán. Tarán, tarán. Tarán, tarán. Ya, ahora sí. Solo sí les pregunto, ¿ya, chicos? ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar esto por acá. Ay, mamachita. Ya está. A ver, tenemos a la sílaba pi, la P con la I. Ojo, ojo. A ver, tú ojo. La pi. Ahí está la pi. Este es un símbolo que se llama pi. 3.1416. Muy bien. Lo que nos importa es la pi, la P con la I. Aquí abajo también tenemos la sílaba pi. Ay, te la mi solguita con sus niñitos. Ay, qué lindos. La P, P, P. Ay, qué bonito también he visto. Ay, qué bonitos trabajos, videos que me han mandado, chicos. Estoy muy contenta, muy feliz. Muy bien. Vamos a minimizar. Yo voy a abrir de rato en rato para ver si están con los ojos grandes. Mirando. A la pantalla. P de puerco. P de puerco. P de pirata. Pirata. P de piña. Piña. Ya voy a hablar más despacito, ¿ya? Piña. Piña. Muy bien. Así, morenita, hablo fuerte. Ya. Perdón. Voy a hablar más despacito, ¿ya? Ya. Habla como la misma Arielena, ¿ya? Como la misma Arielena. Muy bien. Reconoce la pi. Pi de piña. Pi de piña. Ah, aquí observamos unas figuritas, qué lindas, con P. ¿Cuál de estos objetos, estas figuras, empieza con P? Pulpo. Pez. Pez. Pez o pimiento. Pez. Pimiento. No, con P. Pez. Pez. Muy bien. E, pez. Muy bien. Listo. A ver, a ver, aquí. Con la pi. ¿Cuál empezará con pi? Pie. 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 Pelota. Pie. O perro. Pie. Muy bien. Pie. Son muy buenos estudiantes, chicos. Ah, no se olviden que yo he estudiado teatro. Sí, puedo interpretar muchos papeles. Muy bien. Vamos a ver. Ahora voy a invitar a la Miss Patty. No, mentira. Vamos a hacer otra. Con la P no hemos aprendido. Pero aquí, chicos, vamos a ver cuál empieza con pi. Los pulmones. Este será pa, pe, pi, po, pu. Ay, qué figura será. Este es una laptop, ¿no? Con pu. Pu. Tiene pu. No va. Y aquí hay una piña. Hay una piña que empieza con pi. La piña empieza con pi. El pimiento empieza con pi. Y el pie empieza con pi. Muy bien, chicos. Son geniales. Ahora sí regresa la Miss Olguita. La tumba, la tumba. Muy bien, chicos. Aquí tenemos a una paloma mensajera. ¿Se acuerdan de la paloma mensajera? ¿Dónde llevaba la carta? La paloma mensajera. ¿Dónde llevaba la carta? ¿Se acuerdan? ¿Dónde? Su pico. Su pico no. La paloma mensajera que llevaba las cartas volando. ¿Dónde le ponían las cartas a la palomita mensajera? A las garras. En las garras. Aquí en la patita le ponían amarradita, ¿no es cierto? Muy bien. Este es paloma de pa, pa, pa. Este niño tiene una pe, pe, pelota, pelota. Esta será una pi, 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 ña. Aquí hay otra pi, 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 ña. Muy bien. A ver, vamos a ver qué pasa. Ahí está la pi. Otra pi. Hola, pi. Ahí está la P con la I. Otra pi. Pi. Y ahora vamos a ver las sílabas que hemos aprendido. La pa, pa, pa. La pa, ahí está. Ahora nos toca la P, pe, pe. Y finalmente la pi, pi, pi. Esta pa va con la paloma. Pa, pa, loma. Pa, loma. Pa, loma. Pelota. Pi, ña. Aquí está otra pi con la piña. Muy bien, chicos. Ay, la señora. Al pa, pa. El pa, 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 pa. Pa, pa. Pa, muy bien. Pa, pa, juega con los hijos y se escribe pa, pa. Y todo junto es pa, pa. Vamos a poner una pila al papá. Toma, papá, ponte tu pila para que bailes. Ahí va. Dice pa, pa. Muy bien. Ahí en casita lee con la mamita pa, pa. Muy bien. Pa, pa. Aquí tengo la pi de piña. Y aquí he escrito piña. Miren, chicos. He escrito piña. Ahí está la piña. Leemos pa, pe, pi. Ahí está la pi. Y aquí también pa, pe, pi. ¿Cuántas cosas podemos hacer con este pepete tan bonito? Tan lindo este pepete. Ahí va y la papá. Pe de papá. Muy bien. Ahí está el papá con bigotes. Qué bonito el papá con bigotes. Y el papá que carga a la niña se fue. Aparece, papá, que cargas a la niña. Ay, eso. Bravo. Apareció. Porque ahí está con el hijito. Con Leonardo, con Gael, con Facundo, con André, con Tiago, con Valentino. Y aquí las niñas, todas las niñas preciosas con el papá. ¿Qué es el papá? Valentina, Fabiana, Danica, Anel, Danita, Yasmin. Camilita, Camilita, todas las niñas preciosas. Todas las niñas preciosas. Adriánita, todas las niñas preciosas que han entrado. Muy bien. Miren, chicos, se acerca la Navidad. La Navidad, se acerca la Navidad. Y en la Navidad ponemos un arbolito de Navidad. Y ese arbolito se llama, ¿saben cómo se llama? ¿A qué le vamos a presentar? Se llama Pi. No. Pi. 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 Dime, mi amor. Mami, yo tengo a mi hermano pequeño, que es el señor Marón. Mi hermano, con su hermanito Arón. Y vamos a hacer la Navidad bien bonita. Aquí en la escuelita también vamos a decorar de la Navidad. Voy a poner luces, me voy a conseguir un arbolito de Navidad. Ay, qué lindo. No, es el pino. No, es el pino. Navidad, qué lindo. Ahí está el pino. Baila, pino. Pino. Ahí dice pino. Empieza con la pi. Ahora vamos a ver este niño que está comiendo. Una. Pera. 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 Baila, pera. Ay, qué dedica la pera me gusta. Tienen que comer frutas. Ay, siempre miro al cuadradito. Tengo que mirar aquí, ¿no? A ver, si miro acá, me miro mi foto. Si miro acá, te miro a ti. Muy bien. Mejor te miro a ti. Listo. Pera. Y lo que está el último, ¿qué será? ¿Qué figura es? El mapa. El mapa, para descubrir los tesoros, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicimos del pirata? Hicimos nuestro ojo y buscamos los tesoros. Tengo mi cofre todavía. Tengo mi cofre ahí del tesoro. Mira, voy a traerlo ya. Cofre, ¿dónde estás? Ay, mamuchita, ¿dónde se ha sido el cofre del pirata? Aquí está mi cofre del pirata. Aquí está. Miren, con un mapa lo encontré. Encontré mi cofre del pirata. Miren cuántos tesoros aquí. Ay, cuántos tesoros. Miren. Uy, diostitos. Están con arena. Miren. Uy, acá estaba el reloj que él estaba buscando. Miren todos los tesoros del pirata. Pirata también empieza con pirata. Miren, ven lo que encontré acá. Mi UCB. Ahí está. Peló, pulsera, collar. Ay, mamachita, cuántas cosas salían acá. A ver. Y pulserita. Ay, mamachita. Muy bien. Pirata. Ahí está. Buscamos el tesoro con un mapa. ¿Se acuerdan que agarramos la arena? Sí, qué lindo fue todo esa clase. No me encantan así las clases. M-A-P-A. M-A-P-A. Muy bien. Ahí es el mapa. Baila mapa. ¡Yay! ¡Aplausos! Miren. Qué divertido. Es una p-i-ci-na. P-I-C-na también lo escriben con S y C, pero también se escribe así. Pero por ahorrar espacio, vamos a escribirlo así. P-I-C-I-na. Ahí está. P-I-C-I-na. Ahí está. Muy bien. P-I-C-I-na. Miren los niños. Ay, ese niño tiene colmillos, ¿no? Está feliz porque va a bañarse. Sí, mí. ¿Tan rápido pasa el tiempo? Muy bien. P-I-C-I-na. Todos nos vamos a la p-i-ci-na. P-I-C-I-na. La pila para mi muñeco, para mi control remoto. ¿Qué más es la piscina? Y estas pilas son de reloj. Las pilas del reloj. El reloj tiene... Ahorita desarmo mi reloj, pero ya no hay mucho tiempo. Aquí adentro del reloj... A ver, a ver... Aquí adentro del reloj funciona con una pila. Aquí adentro del reloj se abre acá y tiene una pila. Esta pila de acá. Esta pila es la pila de un reloj. ¿Un reloj se abre? Ahí está. Miren, qué lindo mi reloj. Ay, me voy a la fiesta del Newton. No hay fiesta porque hay pandemia. Muy bien, chicos. La pila. P-I-L-A. P-I-L-A. Muy bien. P-I-L-A. P-I-L-A. No. Tenemos palabras con P. P-I-L-A. 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 Mamita, te escucho. P-I-L-A. 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 Dime, mi amor, dime. Dime, corazón. Acá. P-I-L-A. 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 No escuché. P-I-L-A. 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 Ah, qué linda. Aquí tenemos un pepino. Y el pico. Mira su pico de colores. Es un tucán. Aquí tenemos palabras con pi. Voy a encerrar toda la pi. Piano. P-I-L-A. 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 Solamente estoy encerrando la pi. Porque es una sola palabra. ¿Ya? La gramática se le respeta. P-I-L-A. 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 P-I-L-A-L-A. P-I-L-A. 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 ¿Esta es pi? ¿Esta será pi? ¿Esta será pi? Sí, esa es la pi. Muy bien. Todo esto lo tienen ustedes en la plataforma. Pa, pi, de piano. Muy bien. Y aquí hay palabras con pa, con pe y con pi. Con pi tengo la pila, pizza. ¡Ay, me gusta la pizza! Piña y pinturas. Muy bien. Ahí está la pi. Si tuviéramos más tiempo, mire, el video de la clase ha durado 34 minutos. No me alcanza mucho el tiempo. Muy bien. Aquí también voy a hacer solamente una pi. Acá también. Todas las pi. Acá hay pi. Se deberían de trabajar ustedes en su PPT que les pongo ahí en la plataforma. La pi. Ahí con tu dedito puedes señalar las pi. Todas las pi. Falta una. Ustedes la completan. Muy bien. Acá también hay pi. Todas las pi. Hay formas de leer. También hay formas de leer. Pa, pe, pi, po, pu. Pa, pe, pi, po, pu. Muy bien. Porque ya se nos da el tiempo. Pa, pa. Muy bien. Acá tenemos la pa, paloma, perro, pi. Piña, pollito, pan, peine, pierna. Piso será. Piso. Puede ser piso o puede ser pintar. Ha pintado una X. Pi. Pa, pato, pelota. ¿Este qué será? Pi, miento. Muy bien. Hasta ahí. Igual que la pa y que la P. Hago la pi. Así, mira. Voy a hacer una pequeña acá. Subo como un uno. Vuelvo a subir. Hago su bolita. La I. Y su puntito. Muy bien. Haces la pi, la escribes y decoras. Muy bien, chicas lindas, bellas y preciosas. Aquí se acabó. Tarán, tarán, tarán. Vamos a regresar. Y está. Muy bien. Terminamos con nuestro PPT. Y aquí se me pasó. Miren, acá tengo. Voy a hacerle un círculo a la pi. A ver, a ver. A ver, ¿dónde dice pi? Aquí. Pila. Ahí está la pi. Piscina. Piscina. Ahí está. Piña. Acá. Se ve. Ah, está muy lejos, dice, ¿no? Ahí está. Ya. Piña. Ahí está. A la pi. Solo la pi. Y acá. Piña. Piña. Muy bien, chicos. Hemos terminado con nuestra clasecita de la pi. Ahora ustedes van a practicar. Ya el día de mañana vamos a jugar. Mañana tenemos. Ah, mañana tenemos el show, ¿no? Mañana tenemos el show. No se olviden. Entren cinco minutos antes. Ahí les he mandado el show. Es un show muy bonito que viene de Lima de Marquito Lam. Marquito Lam es un animador muy conocido en el medio, artístico. Es un profesional y hace unos shows espectaculares. Entonces mañana va a haber el show a las tres de la tarde. Tres. Tres de la tarde. Ya. A las tres de la tarde va a hacer su show. Marquito Lam. Va a durar una hora. Va a durar una horita. Va a durar el show. Van a entrar con ustedes los de dos años y el otra aula de tres añitos. Entonces tienen que tener sus vasitos porque él tiene la lista de los niños, de todos los niños del salón. Tiene la lista y él va a sacar así un sorteo. Va a decir, por ejemplo, lee un nombre y dice, Pepita, Pepita va a jugar. ¿Quién es Pepita? Yo. Va a levantar y va a armar su torre de vasos. Ahí le he mandado los juegos. Y las palabritas, ¿no? La mamita se va a poner la palabra aquí en la frente y el niño va a leer. Eso sí lo pueden hacer todos, creo. Muy bien. Él maneja muy bien su plataforma. No se corta. Por eso que se le ha contratado a Marquito. Ya, chicas lindas, bellas y preciosas. No se olviden. Entonces mañana, como tenemos el show, vamos a ensayar a las cinco de la tarde. ¿Será? No sé. Voy a preguntar si hay clases a las cuatro. Porque voy a terminar. No sé. No sé. Voy a preguntar si es que hay clases a las cuatro. Yo les confirmo. ¿Ya? Si no, a las cinco entramos de todas maneras para ensayar el día de logro. Este, ¿cómo te llamas? Danica, sácate eso de la boca. Me asustas. Danica, es peligroso. Te ahogas. Ay, mamachita. Ya, listo. Danica, ya habrás enseñado tu canción, ¿no? Ya, listo. Se acaba el tiempo. Me queda solamente dos minutos, nada más. Entonces, como me queda dos minutos, chicos lindos, bellos y preciosos, ya saben que va a ser por el Zoom. La invitación va a ser por el Zoom de Marquito Lando. Todavía no me lo han mandado. Cuando me lo manden, yo se lo reenvío. También se la voy a mandar a usted, señora Frida, ¿ya? Para que Gaelito entre. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Y creo que ya todos mandaron sus videos. Hay una que no me ha mandado, pero como está trabajando la mamita, me lo manda. Ya no se olvide. Muy bien. Voy a compartir una canción hasta que termine, ¿ya? Ay, mi Danica estaba cantando. Danica, ¿estabas cantando? Ay, esta ya la vimos, ya. A ver, a ver esta. Esta de acá. Ahí está. Esa es bonita. Esa es otra versión de Si yo fuera mariposa. Mira, mira, mira los niños, mira los niños. Vamos a cantar hasta que se acabe, ¿ya? Ahí nos decimos chau. Si yo fuera mariposa. Si yo fuera mariposa, mi señor, por ser hermosa. Si yo fuera mariposa, mi señor, te alabarías en... Uy, ¿qué pasó? No, no, no. Oh, Danica, están cantando la mamita. La barita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!